En el marco de una serie de eventos sobre el clima, incluso de corte internacional que se realizarán la próxima semana en esta ciudad, se inaugurará el Centro Regional Hidrometeorológico que dará servicio hasta para otros países del Caribe. Roberto Pinzón Álvarez informó que de lunes 10 al miércoles 13, Mérida será sede del vigésimo séptimo foro de predicción climática en la República Mexicana, así como el tercer encuentro de servicios climáticos y el Buró de Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. El funcionario añadió que para participar en estos eventos e inaugurar el nuevo Centro Regional Hidrometeorológico, que se instaló con una inversión de unos 28 millones de pesos, se espera la llegada de David Karenfeld Federman, director general de la Comisión Nacional del Agua. El observatorio es en la región procesar la información, distribuirla, analizarla, darla a conocer a todo el mundo, pero antes tiene que ser monitoreada con la opinión de los observatorios y los que intervienen en la zona, ¿verdad?, para que sea una opinión acertada. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.